Muy buenos días a todos. Yo soy Adiris Nova Salcedo. Bienvenidos a esta edición de Centro en Español. Gracias por estar con nosotros. Construyendo comunidades saludables poniéndole fin a la violencia doméstica es la misión de REACH, una organización sin fines de lucro que va más allá de la violencia doméstica, ayudando a más de 7,000 personas al año con una combinación de servicios de intervención y prevención. Para contarnos más sobre el trabajo que ellos hacen, con nosotros hoy se encuentra su coordinadora de programa Gladys Ortiz. Muy buenos días Gladys. Estoy feliz de tenerte acá porque a través de cuántos años. Ustedes, háblanos un poquito primero de REACH. En el 1981 fue que se inició, ¿correcto? En el 1981. Cuéntanos. Y mira que es como curioso porque fue un grupo de mujeres que se sentaron en la sala de una casa. Hasta fue en una cocina, miran una cocina y se sentaron y empezaron a hablar del tema. Imagínate, desde 1981 y hoy día, mira, ya estamos nosotros cubriendo 28 pueblos, 28 ciudades de aquí en Massachusetts. Increíble. Se está hablando Gladys de más de 7,000 personas, obviamente, todos los años. Háblanos, ahora que mencionas, estamos hablando del tiempo que tiene REACH ya. ¿Ha cambiado la situación, obviamente, positivamente, en lo que es creando concientización acerca de la violencia doméstica? Sí, mira que sí, bastante. Si vamos 20 años atrás, como tú dices, yo estoy haciendo este trabajo más de 24 años. Y cuando yo inicié, yo me asusté. Yo estoy muy corriendo de aquí. Increíble. Sí, sí. Incluso todavía, mira, cada vez que tú haces este trabajo, vas aprendiendo más. Y de que hay más concientización, si la hay. Pero siempre que hacemos un programa, fíjate lo curioso, Yadir, es siempre que hacemos un evento, tenemos que poner, por ejemplo, pizza party. Una, vamos a comer pizza. Vamos. Si tú pones violencia doméstica, nadie se aparece. Hasta el día de hoy. ¿Has aprendido eso ya por lo menos después de 24 años? No, es que imagínate que, y si nos invitan a un health fair, por ejemplo, y está nuestra mesa, la comunidad no se acerca a la mesa. Solamente los providers, pero muy poca gente se acerca a la mesa, porque sí existe el estigma, el mito, no quiero que me vayan a esa mesa, porque inmediatamente van a juzgar que estoy en una relación de aborto. Exactamente. Entonces, en este, ahora que estamos hablando de eso, quiero que tomes esta oportunidad y le des un mensaje a personas, porque debemos decir personas, porque antes se decía que más era la mujer que estaba, pero ahora hay hombres y mujeres, obviamente. Si están en una situación de violencia doméstica, ¿qué tú le dirías a ellos? Bueno, mira, normalmente cuando la persona que está dentro de la relación de abuso no es la que se da cuenta. Normalmente son los amigos, los vecinos, los familiares. Entonces, muchas veces tenemos, como dicen, do's and don'ts, cosas que se deben hacer y cosas que no se deben hacer. Y normalmente uno tiende a juzgar. Las personas tienden a juzgar. Entonces, yo diría no juzgar. Ser una persona que escucha, una persona que escucha, absorbe la información. Y si tienes lista de resources, lista de lugares donde la víctima puede ir y conseguir ayuda, hacer eso. Dar, mira, si tú llamas a este número es totalmente confidencial. Si no quieres dar tu nombre, no lo das. Ahí te van a decir cuáles son las señales de abuso, cómo salir de una relación de abuso. Bueno, en estos momentos se está moviendo la línea de ayuda que ustedes tienen en pantalla para que las personas sepan que este es el número que deben marcar tan pronto puedan si necesitan ayuda. Exactamente. Estamos 24 horas al día. Hablamos inglés, español, diferentes idiomas. Y estamos ahí para servirle a la comunidad definitivamente. Sí. Háblanos de los programas y servicios que ustedes ofrecen en Rich. Bueno, mira, tenemos un shelter. No sé si la gente sabe toda qué es un shelter, pero es un refugio. Un albergue. Es un albergue, un refugio, donde las víctimas que están viviendo abuso pueden huir. Pero normalmente, a veces, tenemos nosotros lo salvo que es la oportunidad de ayudarles a hacer un plan de seguridad para huir. ¿Y qué es lo que tienen que ellos alistar para huir? Porque muchas veces cuando tú estás en una situación de abuso, no piensas que necesitas. Hasta el juguetito del niño de dos años se le olvida a la mamá. Porque es un momento donde voy a huir, voy a escapar de tanto dolor y no te acuerdas de... el social de los documentos, las cuentas bancarias, el pasaporte, su green card, su número de identificación cuando entro al país. Cosas pequeñitas que tienes que empacar. Entonces, nosotros vamos con una lista, hacemos un plan de seguridad. Son muchas cosas. Bueno, en el shelter, para que la gente mueva el shelter, tenemos la línea de emergencia. Tenemos un programa de prevención. Tenemos personas que van a las escuelas, a las universidades. Tenemos terapista clínica para los niños. Muy bien. Tenemos... Todo lo que van a necesitar para ellos poder huir de esa situación difícil. Háblanos de un evento rapidito que tuvieron en el State House, en la Casa del Estado. Sí. Mira, en este momento la comunidad inmigrante está bajo la lupa, como todos sabemos, estamos bajo la lupa. Y las víctimas de violencia doméstica están expresando mucho temor de llamar a la policía porque estamos nosotros apoyando el Safe Communities Act. Ok. Perfecto. Y este Safe Communities Act dice que vamos a ayudar a las víctimas de violencia doméstica a que puedan llamar a la policía sin temor de ser deportada, sin temor de que la policía llame a inmigración. En Rich tenemos la gran fortuna que tenemos una excelente relación con los departamentos de policía, pero de todas formas hacemos el awareness y educamos a la comunidad. Fue espectacular. Fuimos un bus con 47 víctimas aproximadamente, 47 víctimas de violencia doméstica, y ellas se sentaron y hablaron con los legisladores directamente, representantes estatales. Yadir, es una experiencia hermosísima. Ellos se les lloroseaban los ojos. Ellos decían, ¿cómo así que está pasando esto? Salimos de la Casa Estatal y cuatro o cinco días después las víctimas empiezan a recibir, Yadir, es cartas de agradecimiento de los legisladores. Nunca antes he visto la historia. Mira, espectacular, espectacular. Fue hermosísimo. Y yo me imagino que van a continuar este tipo también de eventos en el futuro para que eso siga sucediendo y creando más conciencia. Gracias por estar aquí, Gladys. Gracias por tu servicio. 24 años, increíble. Estás de verdad marcando la diferencia en las vidas de muchas personas. Gracias por hacer lo que tú haces. Gracias, Yadir, es a ti por abrirnos las puertas para ayudarnos a hacer este trabajo porque sin la ayuda de ustedes sería imposible. Gracias. Para más información sobre los programas y servicios que ofrece la organización REACH, usted puede llamar al número de teléfono 781-891-0724. Si necesita ayuda, llame al 1-800-899-4000. Para un enlace directo a su página web y a sus diferentes páginas en las redes sociales, visite nuestro website cbsboston.com diagonal centro. Ahí usted tendrá acceso a más información de este y otros programas pasados. De hecho, usted puede ver ambas versiones de centro en inglés y en español. Y también queremos que usted conecte con nosotros en las redes sociales de Facebook, Twitter e Instagram. Y eso es todo por esta edición de centro. Yo soy Yadir Esnova Salcedo y les invito a dar un paso adelante para su mejoría. Hasta la próxima.